Tengo 13 años de trabajar acá en el cementerio municipal, la experiencia que he tenido yo en 13 años es un poquito buena y después hay muchos mitos, muchas cosas que a veces dicen y yo me parece que no es lo que dicen. Les presentamos el testimonio de un panteonero. Mi nombre es Abel Arias Padilla, soy panteonero acá. La municipalidad, ya con unos 13 años de estar acá. ¿Qué labores hace? Un panteonero hace reguero labores como acá, vamos. Uno hace, pongamos, atiende a la gente, hace mantenimiento de lo que son zona verde, árboles, zona verde, hace los huecos para enterrar y también abre las bóvedas, saca cuerpos, ¿sí? Y para otros lados y para aquí mismo, vamos, si una bóveda no tiene campo para enterrar a alguien, hay que sacar el que está más viejito enterrado para meter el reciente. Eso es lo que hacen panteonero acá. Mucha gente aquí ha llegado, compañeros, y dicen que mejor se van, mejor renuncian de la muerte y se van. ¿Por qué? Porque ellos, sí, usted sabe lo que es sacar un cuerpo, y a veces no está muy bonito, entonces ellos seguramente no tienen ese, yo digo que esa vocación, porque eso tiene una vocación. ¿Hay que ser fuerte? Sí, hay que ser fuerte, claro, hay que ser fuerte en los entierros, porque ya uno va a enterrar, llega la familia, los dolientes, y ya lloran, la gente llora, los chiquitos a veces dicen, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo entierran? Todo eso, ¿ah? Entonces, uno tiene que ser fuerte, porque si no se pone a la par de ellos a llorar también. La familia, ¿qué le dice a usted cuando llegan y lo conocen y le dicen, o los amigos, ¿dónde trabaja? En un cementerio, estoy... Sí, vamos... ¿Qué opinan? ¿Qué versión le dan? No, ellos a veces dicen, ay, es dichoso que trabaja ahí algunos, otros, me dicen, ¿usted no le da miedo? Es lo primero que me dicen, ¿usted no le da miedo? Sí, sí, entonces, ya uno piensa que, como, esto es un trabajo, y es un costumbre ya, con tantos años de estar uno acá, no, 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 aquí llega, es como, yo digo que es como la segunda casa de uno, entonces, no... ¿Y la esposa, los hijos, qué le dicen? No, no, la doña un día me dice, al rato me agarraron un día el pescuezo, me dice. ¿O que le jaren los pies? Sí, sí. Porque también han dicho, eso es otro de los mitos, que dicen que si usted se para encima de la tierra o de una tumba, el muerto le puede alar el pie. Sí, claro, sí, eso dicen, pero ya, es que, sí, son como mitos, vamos, que hablamos, sí. ¿A usted no le ha pasado? No, a mí me ha pasado es que tal vez voy abriendo un hueco así, y cuando percato y llego a una parte, el atabul se defonda, entonces se va, bueno, ah, siento y no raro, ah, como que, ay, se es susto. Me jaló el muerto, dice usted. Sí, sí, me jaló el muerto. Sí, sí. Se siente bien trabajando en el cementerio. Bueno, yo, aquí en el cementerio, gracias a Dios, es bonito trabajar, yo digo que es bonito, porque aquí tenemos unos jefes que son muy, muy excelentes ellos, los que nosotros ocupamos, ellos son eficientes, buscan para trabajar, pero sí, experiencias en sacar cuerpos. Porque a veces hemos sacado cuerpos enteros, ni las uñas se les han caído. ¿Y ya con tiempo? Ya siete años, para un traslado, porque a los seis años dan permiso, cinco, seis años el Ministerio de Salud da permiso, para trasladar un cuerpo, vamos, sacarlo. Pero en bóveda, hay indiferente manera, que en bóveda hay que esperar casi a los diez años para sacar un cuerpo. Diez, doce años, trece años, a veces sacan unos modificados raros, ¿verdad? Y todo eso. Y está gole. Sí, entonces, esas son las experiencias que ha tenido uno, más, pongamos, que sí pongamos, nada más como más, digamos que es la gente la que pone a que no, mejor no trabajo en eso, porque eso es... Si los jefes me permiten, pongamos, yo pienso que sí, solamente aquí, porque ya yo... Ya no dolo mucho para pensionarme, y entonces, ya son pocos añitos. Entonces yo diría que, ¿para qué ir uno a otro puesto? Porque ya ellos, ellos están conformes con el trabajo de uno, contentos. Entonces, yo diría que, que ya es, ya eso sería como, como ir uno a empezar otro trabajo, y ya son pocos años, entonces, ya uno aquí sabe todo, lo que hay que hacer. Este fue el testimonio de un panteonero.